Elementos de la Policía Federal bloquean la lateral de Anillo Periférico Sur, a la altura de Manzana al norte, para exigir a las autoridades si atiendan sus demandas. El contingente de inconformes se encuentra poco antes de Luis Cabrera con dirección a la Avenida San Jerónimo, por lo que autoridades capitalinas recomiendan tomar Avenida San Jerónimo, Avenida Paseo del Pedregual y Boulevard de la Luz como alternativa vial. En su cuenta de Twitter, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también reportó la presencia de jubilados y trabajadores en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional, sin que al momento se afecte la circulación vehicular ni a los pasajeros. Además, informó que continúa cerrada la circulación en la antigua calzada de Guadalupe, de Avenida 22 de Febrero hasta Avenida de las Granjas, por presencia de manifestantes. El organismo también alertó a los automovilistas por el cierre en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo por el arribo de feligreses a la iglesia de San Hipólito.